Buenos días Nirvana, tal y como usted lo dijo, justamente así, se está amparando la fila de los automóviles que van hacia Daniel Paraíso y los que vienen de Daniel hacia la capital de la república por 20 minutos, ese es el atraso que se está registrando aquí en este sector de la capital de la república. El derrumbe sucedió hace tres días exactamente y la alcaldía municipal ni el gobierno central se han preocupado por venir a remover los escombros que ha dejado este derrumbe sobre la carretera hacia el oriente del país. Es preocupante esta situación porque esto atrasa ya no solo a las personas que vienen desde Dan Lí en horas de la mañana, sino que también a las personas que van hacia el oriente del país. Hay que recordar que debido a la reconstrucción de esta carretera ya se estaban presentando algunos atrasos de hasta dos, tres horas para las personas que vienen desde ese sector del país. Ahora, debido a este derrumbe, el atraso es mucho más. Como repetimos, se vino un montón de tierra y cayó y prácticamente tapó todo el carril de venida hacia la capital de la república. Porque esto está provocando justamente este tráfico que estamos viendo en pantalla hacia abajo. En este momento están circulando los vehículos porque justamente el carril está habilitado. Pero justamente en este momento, Irmana, como lo podemos ver en estudios, ya se ha habilitado el carril que va hacia arriba. Son un lapso de 20 minutos que nos van a dar a nosotros en este momento las autoridades que están dando vía en este sector afectado para poder avanzar. A avanzar. Repetimos, 20 minutos. Es el atraso que se está dando y que las autoridades están otorgando para el carril de ida y el carril de venida. Esta es la situación que se está viviendo en la capital de la república. Como podemos observar, ya los vehículos dejaron de circular desde la avenida de Danías en la capital porque el carril ahorita se acaba de cerrar. Ahora estamos circulando nosotros que nos dirigimos justamente hasta ese sector, el oriente de la capital, para verificar la situación que les describíamos anteriormente. Los escombros continúan bajo o tapando el carril, un carril de la carretera. Y esto está ocasionando realmente un caos. Es algo caótico lo que se está viviendo aquí, por lo que hacemos el llamado a la acción por parte de las autoridades de la alcaldía. Ya justamente en este momento, Irmana, estamos ya por llegar a la zona de derrumbe. Aquí estamos viendo ya a los agentes de la policía municipal quienes están dando vía esta mañana aquí en la capital y ya podemos observar parte del derrumbe que les mencionaba anteriormente. Vamos a ver si es posible quedarnos por aquí un momento para podernos bajar, ya que estamos circulando y no queremos atrasar también la fila de automóviles. Pero tal vez nos podemos estacionar por aquí ya que estamos en directo a través de ICN Noticias. Hay unos contenedores que se vinieron con todo este derrumbe. Hay que recordar también que hay cinco familias que fueron evacuadas desde este sector porque estaban en una zona de alto riesgo por este derrumbe. Hay otras familias que están corriendo el mismo riesgo, pero estas han decidido quedarse en las viviendas. Y esto se le está complicando un poco a las autoridades de la alcaldía para hacer la evacuación correspondiente. Esta es la situación que se está viviendo, Nirmana, como podemos ver en las imágenes totalmente en directo, como lo estamos observando aquí en ICN Noticias por la mañana. Esto es lo que les decía a los contenedores que se vinieron con todo y este derrumbe que sucedió exactamente el fin de semana aquí en la capital de la República. Muchas de las personas se están viendo afectadas y obviamente los que viajan en transporte público tienen que caminar hacia abajo para poder agarrar otro transporte. Amigo, amigo, ¿qué opina de esta situación? ¿Va tarde? A mi hermano, ahí está. Bien, va tarde por ahí el amigo. Los vehículos atrasados, vehículos que jalan a personas o niños de escuelas y colegios. Amigo, ¿le tocó caminar bastante? Bueno, no, no quiere hablar por aquí el amigo que viene caminando justamente las personas de este sector de la Villanueva que se están viendo fuertemente afectados por esta situación. Muchas personas pues caminando, ¿le tocó caminar bastante? Nos tocó caminar, mire, compa. Bueno, muchas gracias. Amigo, ¿usted le tocó caminar bastante? La gente, arreglen esa mierda mejor, ve. Bueno, la gente molesta. La mierda que tenemos. Bueno, ahí le están mandando saludos al alcalde, ¿verdad? No, no. Vale, listo, mira, vamos, pero precisado. ¿Y se va atrasado, amiga? Vamos atrasado ya para el trabajo. Bueno, qué terrible la situación que están viendo las personas de aquí, de este sector del oriente, de la capital de la República, viéndose fuertemente afectados por esta situación. Ya que el transporte público pues circula de forma más lenta, debido a esto, pues a muchas personas les toca caminar un tramo considerable para poder agarrar otro tipo de transporte. Las afectaciones son bastante considerables en este sector, por lo que nuevamente hacemos el llamado a la alcaldía municipal a que venga y haga, pues, la limpieza correspondiente de este sector. Porque, repetimos, son tres días exactamente que lleva este, que sucedió este derrumbe. Y como podemos observar en las imágenes, es bastante considerable la parte que se vino y todas esas casas que están ahí arriba, en cualquier momento podrían colapsar igual. Aquí hay que hacer un trabajo de mitigación bastante cuantioso y considerable. Es un trabajo de ingeniería que requiere de bastante estudio también. No solo venir a limpiar aquí y habilitar el paso, sino que tomar alguna medida para que este muro no se continúa viniendo, este muro de tierra no se continúe viniendo y derrumbándose. La población, pues, como lo escuchábamos, bastante molesto porque les toca caminar. Amigo, ¿le tocó caminar bastante hoy? No, acá nomás. ¿Y aquí nomás? ¿Qué opina de esta situación? ¿Tres días y no hacen nada todavía? Sí, tienen que ponerse las pilas porque miren el tráfico, cómo se pone. A nosotros nos molesta porque tenemos que caminar hasta abajo. Le agradezco mucho que le va muy bien. Entendemos que muchas personas van caminando. ¿Anda algún vocero de la policía municipal? No. Amigo. ¿Quién está en cargo de la policía municipal? Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la municipalidad. Amigo. Mejía. Venga. Estamos en directo para ICN. Bueno, están ustedes aquí. ¿Están dando vía porque está complicada la situación? Bueno, ahorita, buenos días. Ahorita estamos dando preferencia rápida a la parte vehicular. Ahorita es normal, está trabajando las... ¿Cómo se le está dando vía? ¿20 minutos, decían las personas? Eh, 15 minutos para... 20 minutos hacia abajo y 10 para arriba. ¿Hay más flujo de vehículos desde Danlí hacia la capital en este momento? En este momento hay más o menos, no está trabajando normal el tránsito vehicular. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Van a venir a limpiar aquí hoy o cuándo? No, van a limpiar, vamos ahí, ya van a empezar a limpiar ya. ¿Hoy o no le han dicho cuándo? Hoy, hoy posiblemente, si Dios lo permite, hoy. Bueno, le agradezco mucho, don Mejía. Yo sé que está ocupado aquí dando vía porque, como les digo, es bastante los vehículos que circulan por aquí. Este sector de la capital, nuestro compañero, pues, Leonel Estrada, por allá, tomando las fotografías correspondientes que usted va a ver a través de las redes sociales de ICN Digital. Por ahí usted va a poder observar todas las afectaciones que se están ocurriendo a través de las imágenes de nuestro compañero. Bueno, como escuchábamos, pues, ojalá que sea pronto. Amigo, ¿usted vive por aquí cerca? No. Dígame, esas casas están ahí en riesgo, ¿verdad? Sí, sí, están en riesgo, mire. ¿Y todavía hay familias viviendo ahí? Sí, bastante, bastante. Sería bueno que las vinieran a sacar, ¿verdad? Porque es peligroso. No, ya las sacaron, ya las sacaron. ¿Ya las sacaron? ¿A cuántas familias han sacado? Como unas 15 familias. Bastante, bastante sector. ¿Qué opina usted de esta situación? Que la, bueno, hace tres días que sucedió este derrumbe y todavía no limpian. No, van a venir a limpiar, ya van a venir a limpiar. Ojalá, ¿verdad? ¿Ah? Ojalá, Leonel. Sí, sí. Muchas gracias, muy amable. Ese, quien es uno de los vecinos que está por aquí dando vía. Y mire, hay otra situación y vamos a ver si hacemos el enfoque hacia allá arriba, Luis. Porque aquí puede suceder lo mismo, Nirvana Velázquez, Gabriel Ortiz en estudios. Este sector, como podemos observar, ya hay un pequeño derrumbe y esto se podría venir hacia abajo muy pronto. Ojalá que no sea así. Y como podemos ver, hay la construcción de una casa en una zona de bastante riesgo. No sabemos quién da los permisos. Si es que se dan los permisos para construir este tipo de viviendas en este sector. Porque en cualquier momento este muro de tierra que se encuentra aquí podría colapsar también. Se ve bastante débil, ojalá que no sea así, pero las autoridades tendrían que venir a hacer un trabajo de mitigación también y de estudio. Y pedir permisos para la construcción de estas viviendas porque realmente están en una zona de bastante riesgo. Son cuantiosas las viviendas que están en este sector aquí de la capital, que sabemos que es una zona de alto riesgo. Y por supuesto el llamado para las familias es que se retiren de estos sectores, por lo menos en temporadas de lluvia. Porque las afectaciones que pueden sufrir pueden ser bastante considerables y en algunos momentos las tragedias pueden llegar hasta perder la vida. Dios quiera que no, pero sí hay que tomar medidas de prevención necesarias para evitarlo. Mire, ya para culminar este contacto le vamos a enseñar nuevamente Nirvana el derrumbe. Para que podamos observar y que nuestros televidentes se hagan una idea más o menos de qué es lo que le estamos hablando. El carril de ida está cerrado por lo que las autoridades están haciendo un tradojo. Y escuchamos a la gente de la policía municipal, 15 minutos para abajo, 10 minutos hacia arriba. Y esto está ocasionando un caos vehicular en este sector, en la entrada del oriente de la capital de la república. Con ustedes compañeros de Estudios. Estudios de Estudios.